Amigo, hoy, platicando entre amigos, me expresaste un pensamiento que tiene por elemento belleza y amor divinos, con tu sencillez innata, con el corazón abierto y con la emoción desnuda, dijiste expresando afecto y la vez de mi vida yo estoy cierto que lo más noble y sincero que a mí me haya sucedido es la bendición del cielo de contar con un amigo, con el amigo que alienta, con el amigo que impulsa, con aquel que instrumenta en tu alma hermosa música un amigo en quien confiar, en las penas y alegrías, en los tropiezos, caídas y si es posible llorar, si llorar con el llanto noble del hombre que necesita sus angustias destapar sabiendo que como un niño quiere dejarse escuchar Amores, amores tenemos muchos, que valen mucho en la vida pero hay de aquel que no sabe lo que es una mano amiga y yo te quiero agregar que lo más noble que he visto en tu largo caminar es esa hermosa amistad que se comparte con Cristo hermoso, 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 hermoso hermoso, 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 her